Lectores, nada detiene el tiempo y tampoco a la tierra, así que el día de hoy estamos aquí para hacer el book haul de verano, estación que comenzó el 21 de junio y terminó el 22 de septiembre durando 93 días con 15 horas, y estos fueron los libros que conseguí durante ese tiempo. Y la verdad lectores es que solamente son 4 libros, pero ustedes ya saben que aquí leemos en diferentes formatos, así que también hay manga y hay cómic, y vamos a comenzar para que esto no se haga muy largo, antes les quiero hacer una aclaración, recuerden que en la pantalla va a estar apareciendo el precio y el lugar en donde compré estas cosas, no porque les quiera presumir, sino porque cuando yo veo un book haul me gusta saber como cuánto cuesta el libro para darme una idea si puede entrar en mi presupuesto o no, Así que por eso pongo ese detalle, creo que lo he hecho en estos últimos 4 book haul que se han pasado, así que no crean que les quiero presumir, simplemente lo pongo para que ustedes vean más o menos cuál es el rango de precio de lo que les voy a mostrar, así que aclarado eso vamos a comenzar, estos primeros 2 libros ustedes ya los vieron, se los enseñé en un video hace algún tiempo, y es el tomo 1 y el tomo 2 de la narrativa completa de HP Lovecraft, de la editorial Mirlo, estos ladrillos de papel, y bueno, no voy a divagar Mucho en esto, me encanta HP Lovecraft, por fin lo tengo todo técnicamente según Mirlo, ya no debería comprar nada de él durante un tiempo, porque pues tengo casi 3 mil páginas que leer aquí, y me voy a tomar un break de eso, de comprar cosas de HP Lovecraft, porque de hecho más adelante les quiero enseñar otra cosa que también se relaciona con su obra. El segundo libro también tengo que decir, es bastante bonito y estuve muy feliz cuando lo vi, estoy hablando de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez en esta edición conmemorativa del 50 aniversario que sacaron, es ilustrada, creo yo que cualquier ilustración de aquí podría estar como mural en los edificios de gobierno que hay aquí en México, Y pues bueno, he visto por ahí que hay otra edición en pasta dura, este es pasta blanda, hasta el momento en el que yo estoy grabando este video aquí en Nayarit no ha llegado pasta dura, pero no me importa, yo estoy bastante, bastante feliz con este. Y el último libro es una de esas colecciones que sacan para vender en los puestos de periódico, en las esquinitas, ustedes saben así, ¿no? Que salen cada 15 días o cada mes, esos salen cada semana los cejos de la chingada, así que por eso no los voy a coleccionar todos, pero estoy hablando de esta colección que se llama Comprende la Psicología, y pues bueno, esta se va a encargar de publicar diferentes teóricos o autores de la psicología que han sido muy importantes a lo largo de los años en las diferentes ramas de esta ciencia. Y bueno, el primer fascículo fue de Freud, yo no soy muy partidario de sus teorías, pero me llama la atención leer lo que escribe, creo que escribe de una forma muy interesante y sabe enganchar a los lectores, así que por eso me gusta leer sobre él y obviamente porque fue un hombre muy muy importante, para mí él fue el que catapultó la práctica psicoterapéutica y por eso pues me llama la atención leer por qué tanta gente le hacía caso en los años en el que le estuve publicando. De aquí en adelante me voy a enfocar nada más en conseguir a los teóricos de las corrientes o terapias que a mí me gustan, que es el conductismo y lo cognitivo-conductual, voy a tratar de sí conseguir todos los teóricos que publiquen de ellos y creo que al final, dependiendo de cuánto logre conseguir, se va a ver bonito porque cada libro es de un color diferente, así que ya cuando estén así en mi librero pues se va a ver bonito, ¿verdad? Y eso pues me emociona, aparte de que de mí me emociona que sea una serie, una colección de psicólogos, por si ustedes no sabían, yo estoy de psicología, por eso me emociona tanto. Y esos fueron los únicos libros que compré durante estos cuatro meses, fueron poquitos pero muy bonitos y súper súper geniales que pues tengo muchas horas de lectura por adelante. Vamos a pasar con los mangas, el primero que les voy a enseñar es este, Ghost in the Shell, tomo 2, no he leído el primero pero ya tengo el segundo, esta semana si mal no me equivoco ya sale el tercero, el último son tres tomos nada más y pues ya voy a tener la serie completa para empezar a leerla de un jalón toda, ¿no? Para mí es una lectura muy muy pesada, por eso no pude continuar con el primero, sí lo comencé pero no pude comenzarlo porque se me hizo muy pesado, pero pues tal vez ya teniéndolos todos juntos me animé otra vez a darle una oportunidad, en especial en estas épocas porque es en otoño cuando me entran unas ganas intensas de consumir cyberpunk, a más no poder, pues bueno Ghost in the Shell, por lo menos la película animada de Ghost in the Shell es un clásico del cyberpunk y de hecho fue por eso por lo que me animé a comprar los mangas porque yo amo la película animada que salió creo que a finales de los 90 si mal no me equivoco. El siguiente manga es Your Name volumen 1, esta es una adaptación a manga de la película animada japonesa del año pasado que tiene el mismo nombre y pues bueno creo que es una buena adaptación pero sin duda mi formato preferido para experimentar esta bellísima historia es con su película porque la animación ahí es exquisita de observar, lo vuelvo a repetir creo que es una buena adaptación incluso hay unos cambios estilísticos por ahí en el dibujo para hacer que las cosas sean más graciosas pero yo personalmente me quedo con la película y estos los voy a seguir comprando creo que van a ser tres también porque quiero que sea un extra, lo vuelvo a repetir, la historia me gusta tanto que estoy dispuesto a tener esos tres volúmenes para experimentarlos en el momento que yo quiera si me da flojera conseguir la película por ahí, así que este es el otro manga. Y los últimos son varios, no sé cuántos son pero son varios, es el cierre de una serie, ya les había dicho en el book haul pasado que comencé a coleccionar Neo Genesis Evangelion, me había quedado en el tomo 7 y pues ya conseguí del 8 al 14 y ya se terminó en el 14 se termina la historia, una historia que me gustó muchísimo, muchísimo, fue una montaña rusa de emociones me hacía reír, me hacía llorar, me preocupaba, me angustiaba pero sobre todo me dejaba reflexionando y pensando sobre muchas, muchas cosas hubo por ahí mucha gente en este periodo de tiempo como el 98% de las personas curiosamente me decían espérate a que veas el anime o mejor ve el anime, cosa que ya al final me empezaba a sacar mucho coraje porque para mí el espérate a que veas el anime significaba restarle muchísimo valor al manga una obra que yo disfruté bastante o ya de plano el mejor ve el anime, es como que si esta obra no existiera o fuera una basura comparada con el anime, cosa que no sé porque no lo he visto tal vez ya cuando lo vea decida que me gusta más la obra animada que esta pero por ahora puedo decir que el manga para mí fue increíblemente genial este también es una adaptación del anime así que por eso tal vez mucha gente me decía eso que mejor hubiera la obra principal en el formato en el que fue diseñada la historia pero lo vuelvo a repetir, yo la disfruté muchísimo y no puedo esperar a volver a releerla toda junta ya he releído varios tomos individuales como el 13 que es el que más confuso me dejó y el 6 que es el que más me hace llorar pero si ya tengo todo Neo Genesis Evangelion y yo estoy bastante, bastante feliz por eso y esos fueron todos los mangas ahora vamos a pasar con el cómic estos tres que a como me han hecho sufrir pero ya tomé una decisión de lo que voy a hacer Archie y Jughead saben lo obsesionado que yo he estado con estos personajes durante todo, todo el año y bueno, en el último book haul les dije que estaban tardando en llegar los números aquí a mi ciudad una semana después de que subí el video, todo cambió porque llegó el 5 y el 6 de Archie y el 4 de Jughead y desde ese entonces no ha salido nada más hace ya 4 meses Archie número 7 ya salió pero no ha llegado a mi estado otra vez la distribución es pésima y Jughead de plano ni siquiera se ha publicado cosa que me molesta muchísimo para una persona como yo que desde pequeño he estado acostumbrado a comprar cómics y a tener mis rutines prácticamente un ritual ir cada mes a buscar cómics en diferentes lugares de la ciudad para mí es un ritual muy muy bonito el ir a comprar mis cómics cada mes y el hecho de que un editorial se anime a publicar una serie que diga que va a ser mensual y que no los tenga cada mes que ni siquiera los publique ya el problema de la distribución podría excusarse por varios motivos pero que de verdad ni siquiera lo publique es algo que me saca mucho mucho coraje todavía dijeran es una serie bimestral trimestral lo comprendería pues me aguantaría dos o tres meses pero se supone que estos son mensuales y por eso me saca coraje que decidí que Archie ya voy a conseguir el volumen 2 en Amazon por internet en esos compilados que sacan de varios números individuales yo voy a hacer lo mismo con Jughead me voy a esperar a ver si lo puedo conseguir hasta el 6 a ver cuando chingados publican hasta el 6 para terminar ya mi compra en español aquí en México con Camite y comprar esos compilados que les digo en Amazon que ahí creo que ya van en el 3 no quiero decir muchas cosas malas de la editorial muchas cosas malas de la editorial porque creo que es la editorial que mayor cuidado y calidad le pone a los cómics en lo que respecta a eso, a calidad, en los colores son muy brillantes las páginas son geniales, geniales pero su problema de distribución y el hecho de que no, ni siquiera las impriman las series es algo que a mucha gente le saca mucho coraje pero lo vuelvo a decir, en calidad Camite es buenísima y como muestra compré otro cómic de Camite me animé porque este es un one shot, es un cómic único y estoy hablando de Riverdale un cómic que va en compañía de la serie de televisión Riverdale lo vuelvo a decir, yo obsesionado con todo lo que tenga que ver con Archie durante este año así que lo compré, es bastante interesante son 4 historias pequeñitas de cada uno de los protagonistas Archie, Verónica, Betty y Joget y es como un preludio a los eventos que pasan en el primer capítulo de la serie así que, pues está súper genial y lo vuelvo a repetir, me animé a comprarlo porque es un one shot así que, nada más es uno y, según yo, ya no tiene continuación por lo que he visto en internet, hay muchísimas portadas quiero suponer que son variantes pero, solamente son número y, continuando con los cómics tenemos aquí Lock and Key Volumen 1 publicado por Panini súper, súper genial no les quiero decir mucho de esto porque en el próximo mes, en octubre en el camino a Halloween quiero hacer un video especial sobre este cómic así que, simplemente, ya saben que lo tengo pero, nos vamos a esperar hasta el próximo mes que, de hecho, ya es la próxima semana no están ustedes emocionados por el camino a Halloween el siguiente cómic es un regreso que causó mucha polémica porque pinche Televisa se ponía sus moños hasta en esto Televisa la caga cada rato pero bueno, DC regresó a distribuirse en México con ya la serie, el evento de Rebirth y bueno, este Superman número 1 es la única serie de Rebirth que yo pienso coleccionar religiosamente Superman porque me encanta el año pasado fue de mis lecturas favoritas y estoy feliz de que ya esté en México este número 1 como que nos es como que un preludio a la serie principal de Superman nos ayuda a entender cuál es el estatus actual del personaje de Superman y de Clark Kent después de lo que pasó al final de los nuevos 52 así que aquí está ya estoy esperando a que empiece a salir Jonathan con su papá y que vivían todas esas aventuras junto con Lois una serie familiar súper, súper genial siguiente cómic The Goon este mezcla el horror y la comedia de una forma bastante, bastante interesante tampoco les quiero decir mucho porque horror hay que esperarnos el camino a Halloween pero igual ese es el número 1 aquí en México ya se publicó también el número 2 y creo que está a punto de salir el 3 o por lo menos Panini Comic ya lo puso en sus futuros lanzamientos el número 3 así que The Goon se sigue publicando aquí en México y por último en cuestión de lecturas tengo estos dos que son la saga de Swamp Thing tomo 2 y tomo 3 en Facebook hice un unboxing exclusivo para la página de Facebook porque a veces se me olvida que tengo una y por eso me dieron ganas de hacerle un video exclusivo así que para saber más detallitos de por qué el 2 y el 3 abajo les voy a dejar el enlace a ese video en la página por si quieren ir a checarlo y también les voy a decir que ya la mayoría de los unboxing que vaya a hacer van a estar se van a ir directamente a Facebook para pues tener un poco de material en esa página y que no se quede en el olvido porque aún hay gente que está ahí que comenta y que le da like y pues no me quiero olvidar de ellos y por eso desde ahorita les digo la mayoría de los unboxings se van a ir directamente a la página de Facebook y con eso terminamos todos todas mis lecturas bueno no de hecho hay algo más un paquete no se los quiero mostrar de hecho lo tengo oculto porque quiero aguantar quiero aguantar la tentación de abrirlo porque lo quiero hacer en el primer video de octubre en el video introductorio también quiero hacer un unboxing y pues bueno ese lo tengo ahí son dos comics también pero pues ya está el domingo creo que si es el domingo se van a enterar de que les estoy hablando y antes de irnos también les quiero mostrar otras cositas que no son lecturas pero tienen que ver con lectura ya saben de esos objetitos que nos compramos los lectores para pues que estén en nuestra libre en nuestro librero y que también nos hacen muy feliz estoy hablando amiguitos de funcos nunca había tenido funcos y cuando quise comprar me compré tres en menos de una semana el primero es Batman yo amo a Batman ustedes ya deberían de saberlo y pues mi primer funco tenía que ser de Batman bueno el primero que tuviera en las manos porque no fue el primero que compré el segundo fui al día siguiente el jueves fui por este y el viernes fui por el Joker no puedes tener a Batman sin tener a el Joker a el Guasón junto a él y el último que me llegó pero que de hecho fue el primero que compré es nada más y nada menos que el hermosísimo Cthulhu oh sí les dije que había otra cosa de HP Lovecraft esto fue lo que me hizo decir ahora sí ya parale con HP ya tiene suficiente por ahora no voy a decir que voy a dejar de comprar cosas de él pero por ahora ya es suficiente del HP y con eso concluimos este book haul de verano amiguitos como pueden ver fueron bastantes cosas libros no he leído la mayoría de ellos de hecho ninguno he leído completo este pues uno se va poco a poquito ¿verdad? pero de mangas ya leí todo excepto los de Ghost in the Shell así que hablando de mangas les recomiendo todo lo que les mostré aquí en Comic también les recomiendo todo ya leí todo y pues los libros si ustedes ya lo leyeron me gustaría saber sus comentarios en la parte de abajo y si no pues denle una oportunidad supongo que no ocupo decirles mucho de 100 años de soledad para que le den una oportunidad y por ahora sí ya es todo amiguitos ya saben yo espero que tengan una muy buena semana que lean un muy muy buen libro y nos vemos el domingo para iniciar con el camino a Halloween a Halloween